¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Full Aventuras. Amigos, hoy estamos aquí en la playa de Yoncao. Quedamos en panas, no podemos entrar con la camioneta. Estamos intentando pasar aquí para allá en las dunas. Ahí Esteban le va a hacer el segundo intento, el primer intento, lo quedó aquí atrapado. ¡Ya! Voy a darle un poco más de espacio para aquí. ¡Eso es todo! ¡Fuga! ¡Se fue! ¡Toma! ¡Uff! ¡Va! ¡Se fue! ¡Fuimos! Nosotras estamos en la marea alta del momento aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pescar. Aprovechamos de traer a la familia. Y estamos recolectando botellas para hacer vasos. Justo porque no sé quién le pasó a este río que se cortó aquí en esta parte. Desde aquí pasaba el río. Se cortó allá y acá está un pedazo, no lo entiendo esta lecera. Ahí viene la Mitsubishi. Sí. Me interesa en tu rueda también. Ya, pero deja ahí, no. Después la sacamos. Allá. Venimos llegando al mar. A la playita. Estamos en marea alta, como había dicho. Aquí venimos con la familia. La familia de Esteban y la familia mía. Ando con un carretito 4000. Le voy a poner una chispa. Esta chispa de... ¿Cuántos gramos era? De 70 parece que son. De 70 gramos esta. Vamos a ver si funciona. Aquí. Vamos a ver lo que salga, no. Vamos a ver lo que salga. Si sale en robalo o corvina, sería bueno. No estaría mal. Vamos a probar, amigos. Está aquí. ¡Ay! El agua está. ¡Ay! ¡Dian! Creo que esta era el agua. ¡Ay! ¡Ay! El agua que esta era. ¡Ay! No, no me gustó esta vaina. Pero... ¡Chuta! La lecera que esta era. El agua de Yoncao. Vamos a hacer el primer lance. ¡Ay! Que esta era el agua madre. Un poco de agua que creía. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Pero voy a ver aquí. A ver. Vamos a ver muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. tiene una chispa parecida a la mía, parecida a la mía, te da un ruado viene pesado, grande, es grande una corvina esto, corvina toma la primera corvina, excelente mayo bueno excelente, ahí está amigos, la primera captura de esteban con una chispa rojo y blanco de 37 gramos sigamos, tengo una corvina, toma doblete allá mi compañero tiene otra esta estuvo buena, doblete amigos vámosle vámosle, que se puede salir, vamos que salga esta corvina oh, está tirando fuerte la mensa, emocionante, todo está bueno vamos para la segunda vuelta, a la segunda hora, ahí viene toma oh, que está bonita, saca la cajula de alto oi, la tía está más bonita oh, si, por eso no quería salir la mesa hoy oh, super bonita toma, doble este me muerto la cuchara amigo esta es o sea, la cuchara la chispa rojo, mire, ya están blancas ahí ya le puse una cuestión de la destiño uy, pero quedaron blanquitas igual quedaron buenas excelente vámosle, doblete esto no se ve no se ve todos los días oh, sí, está grande la mía, poye apapitante ahí media a ver cómo lo hacían cómo lo hacían cómo lo hacían ahí media ahí grabando todavía hace rato que queríamos venir a pescar esta corvina allá en Chiapu queríamos ir pero nació esta este tiempecito libre y aquí estamos pescando en el mar de Yoncao, amigos oh, chuta se nos ve a la vuelta ahí está, la de esteán es esa que andaba en el teapo es una china una china chispa chinita de 37 gramos y la mía de 38 o sea, de 70 o sea, de 70 no estoy muy seguro pero estamos, estamos bien, sí estamos bien no, estoy gritándole a veces que sale otro doblete jaja no, está lea mal saliendo a otro ya han salido tres amigos tres corvinas más o menos llegaremos a una media hora yo creo pescando aquí un rato más tenemos que ir a almorzar y después vamos a seguir dándole parece que podemos sacar alguna otra más si es que sale otra más lo bueno es que aquí no hay roca en Yoncao no hay roca pero allá en Quiapo hay más posibilidades de que se enrede así que es más complicado pero sale harto parece que pica harto para mí pica harto pero aquí ya estamos viendo que igual pica harto pero vamos a seguir dándole muestro enseguida muchachos lo que pase Esteban tiene una atrapó otra Esteban excelente estamos en el en el cardumen de las corvinas aquí aprovecha de sacar ahora es grande hombre oye gigante otra que está linda oye excelente tiramos segunda tercera castellana esteban ya ¿te enrejero ya? ¿te enrejero ya? oye esas partecitas blancas que te hace bueno sigamos muchachos esto no para esto no para muy buen día escogimos de chilipasa que nos salió vamos a darle muy contento por las nuevas capturas que han salido excelente 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 muchas ganas tenía de de salir a pescar de nuevo quedé con muchas ganas de después de que hago cuando fuimos allá quedé con unas ganas de sacar más corvina y ahora se está cumpliendo mi deseo sigamos no vas ya amigos tenemos cuatro capturas cuatro 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 capturas uy no puedo pescar con el frío esteban tampoco no les recomiendo pescar con chores en el mar vamos a ir a comer ahora y después vamos a seguir dándole vamos a buscar un pisoncito por allí más allá y vamos a seguir dándole a las corvinas hoy aquí me voy a calentar hoy pero aquí está lleno de está lleno de arena de arena ya pongámosle a almorzar ahí están estos completos el almuerzo se puede negociar ya terminamos el almuerzo ahora nos vamos a la pesca vamos a poner el traje sí porque mucho bastante frío me dio llegamos al mar más o menos donde estábamos entrenante un poquito más adelante harto más adelante Gustavo no ya tengo una prueba ahí tardío no seguimos entonces amigos la pesca después de un rico almuerzo vamos a darle aquí un poco más a ver si quiere podemos sacar algunas fracturas más de corvina tiene una tiene otra más esteban esteban estábile sacando la chispa muy efectiva muy efectiva la chispa allá va excelente buena captura loco buena ahí está esteban con su nueva captura y aquí seguimos pescando nos movimos un poco más adelante a ver qué sucede un poco más adelante me da la impresión que por aquí hay un tipo un pozón puede ser no estoy seguro no soy experto en en verte que hay pozones pero me tinca que puede ser que sean pozones el agua está bastante clarita está bastante clarita tal vez le cambie el señuelo le pongo un señuelo otro señuelo yo creo ya amigos entonces ya le cambié el señuelo aquí está el pocket de 37 gramos liviano no creo que llegue muy adentro pero lo que hay no amigos lo que hay dice que son bastante buenos estos vamos a probarlo aquí vamos a hacer unos blances aquí con este a ver cómo nos va ya amigos después de un rato de pesca con los con los señuelos estos hemos tenido puro pique esteban estuvo pescando con un vinilo también se le soltó una pero no mucho así es que no como que no ha estado media media activa la la corvina ahora en este en estos momentos así yo creo que una hora que hemos estado tirándole con este pero no no hemos sacado ninguna todavía ya amigos llegó el momento de irnos se acabó el momento de pesca tuvimos una buena buen momento de pesca nos fue bastante bien especialmente a esteban sacó unas buenas capturas yo quedé contentísimo con esa media con esa media corvina que saqué más más que contento ahora así que ahora ahora nos vamos para la casa nos estaremos viendo en un próximo video puede ser allá en quiapo tal vez en levo sería la próxima pesca así que eso amigos llegamos espero que les haya gustado este video si si les gustó este video comentenlo suscríbanse denle su like miren que estuvo muy buena la pesca no pensé que iba a estar tan buena la pesca 6 corvinas más o menos en 2 horas de pesca que tuvimos estuvo muy excelente la tardecita de pesca así que ahora nos vemos en otro próximo video yo creo que va a ser en quiapo puede ser tenemos planeado un buen un buen viaje de pesca para hacer lugares así que estén atentos y y suscríbanse y denle like chau chau nos vemos